En principio, obviamente, con Enzo, con Matías y con Leo empezamos las conversaciones para lo que va a ser el nuevo armado del River Competitivo. Vamos a seguir intensificando las conversaciones y te cuento por qué. No puedo tomar una decisión sin primero escucharlos. Yo analizo el fútbol en cuatro factores muy importantes. El técnico, el táctico, el físico y el emocional. O sea, del lado personal. Hay dos que a través de la distancia, de la computadora, del sofá, de la oficina, los pude analizar claramente por las plataformas hoy por hoy que nos aporta la tecnología. Que obviamente era el técnico y el táctico. Me faltan dos. El físico, que con Flavio Pérez y con Diego Reverie empezaremos a debatir. Gracias, gracias a la bondad y a la honestidad que tuvo el cuerpo técnico de Marcelo para ayudarnos que la transición esta sea mucho más fácil. Aportando toda cantidad de datos vistos y necesarios para nuestra planificación. Pero me faltan esos dos factores que analizar. El físico y junto con Leo, con Matías y con eso seguiremos analizando lo emocional de cada jugador. A raíz de eso empezaremos a tomar decisiones. Desde ya te digo que quiero jugadores que quieran estar. Jugadores que declaren, como declaró Bruno, pero que no solo declaren bien, sino que después lo hagan bien. Bruno va a estar. A Bruno lo quiero.